Mi nombre es Patricia Burgos y soy la Secretaria General del Sindicato de Prensa que pedimos la vacuna el 22 de enero de este año para que nos vacunaran como trabajadores esenciales para todos los trabajadores de la provincia. El día 31 de mayo la ministra Paladino nos denegó el pedido y el día 2 de junio el gobernador Raúl Jalil dijo que ya no había más trabajadores esenciales. Nosotros los periodistas, los trabajadores de prensa somos trabajadores esenciales. Hoy estamos despidiendo a un amigo, a un compañero, a Ricky Figueroa también en el mismo día de ayer padeció Julio Roser, otro colega muy querido también en nuestra provincia. Hasta acá llevamos ya 6 trabajadores de prensa que hemos perdido en este tiempo y sobre todo en este tiempo donde nosotros hemos pedido la vacuna. No queremos perder a más personas queridas, no queremos perder a más trabajadores de prensa porque somos esenciales. Necesitamos la vacuna.